que propietario de la máxima radio show entre los apresados en operación así es la operación búho que tiene que ver con tranquilo con la situación de que hablamos hace tiempo de una cooperativa que pues tiene problemas y que al parecer ya la operación búho el ministerio público se ha metido para allá entonces el empresario gravier santana por por silea es parte de los involucrados en la operación el dueño del programa la máxima radio está acusado de fraude por unos 2.500 millones de pesos a través de la cooperativa de ahorros y créditos herrera la cop herrera como les dije anteriormente pues ya habíamos hablado de esa cooperativa que había tenido un problema con los hermanos rosario porque habían perdido una buena cantidad de dinero que no es por el problema nosotros la familia rosario de nosotros sí hermanos los hermanos los hermanos rosario no la vamos o sea que nosotros la familia nosotros hay una herencia la estamos peleando de 2016 pero si de los hermanos rosario los merengueros que depositaron dinero en esta institución porque pues tenían confianza en ella y al final pues se desapareció ese dinero pero como les digo lo que duele es que para ello es la confianza porque el dinero no pero aquí estamos hablando de un hombre que tenía una emisora o un programa de radio que se estaba colando en verdad en la audiencia que está involucrado en este problema de la cooperativa herrera mira voy a opinar sobre el tema porque aquí tenemos algo tenemos los dominicanos algo de malo que cuando una gente lo detienen es culpable por ejemplo tiene algo que lo llevan preso un delta investigado no se sabe para qué cuando viene a ver para que usted es de un veredicto sí pero ya el público cree que es una loquera este caballero es el dueño de la cooperativa no es no es representante de la cooperativa de máxima de la máxima el dueño de la máxima pero que tiene que ver con la cooperativa con la cooperativa está involucrado en el desfalco del dinero es un representante es parte de la cooperativa usted no se pasa lo que uno cuantos yo no me lo puedo robar hoy ahí exactamente es parte del desfalco de la cooperativa no entiendo es parte de la cooperativa el dueño de la máxima como que se llama gabriel santana bolsilea bolsilea hay que ver porque está detenido entiende porque cuando hay quiebras así hasta los seguridades van porque ella da el testimonio cuando viene a ver este caballero no tiene nada que ver con eso y todo queda a paz pero si tiene que ver con eso él va a dar la cara o la dio porque está detenido está detenido pero ustedes saben que por ser dueño de la máxima le tienen una campañita a este caballero si ay entiende que el que lo subió no lo subió con buena intención no entiende porque esa noticia el que regó esa información claro el que regó esa información no lo subió con buen carácter de amistad o de dolor ay o de noticia ay no entiende porque no fue como noticia lo subieron sino porque es el dueño de la máxima y la máxima estaba colando entre la tercera entre el tercer programa que más o el cuarto ajá de la capital de los cinco programas más importantes de santo domingo y del país ya estaba colando con la famosa carol brito y varios talentos hay que conformaban ese ese programa la máxima se llamaba radio show la máxima radio show exactamente el dueño es este caballero que está involucrado en este de falco no son de falco así de banco y de cooperativa siempre con el papeleo por ejemplo usted ella que tiene que ir a firma saliendo tiene que ir investigado tiene que ir fulano que es que tiene que ir el que firma los cheques tiene que ir el cajero porque si es como como la descubrieron en la mafia del pld que sacan un millón quinientos mil dólares en un día y nadie dijo nada quien tiene que ver con eso vamos a ir tú eres un tipo que pensante los agentes que se que saben que tienen que son los que firman y saben que tienen que ver el cajero el cajero porque un millón un millón quinientos mil dólares no se entrega bueno que ese dinero no se retira por cajero no no la cantidad yo veo un banco a retirar 20 mil pesos y me y me lo niega es por dentro cuando usted pasa de 600 mil pesos a 500 mil pesos no puede lo pasa en una oficina lo pasa en una oficina claro pero en ese tiempo te llaman por tu apellido lo que le cogieron fue la cédula lo infeliz y coge un millón quinientos entonces este caballo ahora hay que ver hay que profundizar e investigar cuál es el vínculo que él tiene con esta cooperativa que ya había sonado con lo con el dinero de los hermanos Rosario exacto que fueron 10 millones y los hermanos Rosario son aparte que son una familia muy importante en Higüey en el país son uno de los mejores merengueros claro son gente que se han ganado su puesto de trabajo no queremos un descontento con esa gente no 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 o que ellos rieguen que se van a vivir a otro país porque eso le afecta al gobierno eso le afecta al país claro esa familia tan pulcra que creyó en eso porque respira tranquilo si no es el banco del país yo no entro dinero olvídese de eso aquí en este país dice que banco fulonito vean Magara como está sin ninguno y Baninte le digo por el caco tengo yo que estar levantándome a las 6 de la mañana por eso si no ellos fueran un niño rico tú ves ay gordito le levanta la boca que le llevan a los cuartos cuando Magara tenía dinero ahí le van a aparecer le repartieron a los grandes millonarios tú ves le pagaron pero a los chiquitos desde de 6 millones vaya no les nada quién es usted ese día ahí ya se los robaron a los cuartos tú entiendes entonces y cuando la primera vez que Copo Herrera Copo Herrera eso no fue con con Rafa Rosario que le llevaron 10 millones pues yo creo que eso se resolvió bueno ellos eh se resolvió ellos buscaron 10 millones ellos depositaron la querella en el Ministerio Público y de ahí y de ahí de esa querella es que tenemos esa operación hoy mira precisa mira las imputaciones contra el equipo bueno por así decirlo contra los integrantes en ese caso también está este hombre de la máxima radio incluyen los delitos de asociación de malhechores falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas esto según lo publicó el Ministerio Público ya que dice que el grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración también en abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos yo lo bendiga bueno eh ustedes saben que eh a este hombre le han dado por ahí hoy lo han atacado un poquito con esa noticia porque es el como tú dices el dueño de este programa La Máxima que pasa que de La Máxima han salido varias figuras que hoy en día se están destacando diría ese Karol Brito, Vitaly Sánchez doble J me entiende uno cuantos de los dos muchachos nuevos también que están ahí y eh están saliendo muchos muchos videos muchos memes relucir ya que Karol Brito se había llenado la boca diciendo de que el dueño del dueño de La Máxima era el que mejor pagaba su talento y ella en un momento dijo que su sueldo era de 200 mil pesos mucha gente estaba cuestionando que como un programa tan pequeño todavía le estaba pagando a su talento más de 100 mil pesos ¿me entiendes? entonces mucha gente ha empezado a vincular todo eso al malo rompecabecas y a decir ok pero están haciendo acusaciones porque como tú dices no se sabe todavía a ciencias ciertas que es lo que está pasando si fue investigado si tiene que ver con el defalco si no si era lavado de activo lavado de dinero si La Máxima era un lavado o sea mucha gente está empezando a especular malo un mero que no se le queda ni una entonces eso es lo que está eso es lo que se ha estado hablando hoy en las redes sociales y más por el tema de los ingresos de los talentos por eso que no se puede hablar mucho señores cuando una gente habla mucho tiene que tener cuidado porque esa muchacha se debocó en aquel momento en guerra con Santiago que nosotros cobramos tanto que nosotros somos lo que más cobramos y que no que un programa que no coge mucho pero cobramos entonces ahora sale este fuertazo ahora ahorita la jalan hasta ella para investigarla por está hablando mucho se entiende entonces eso es lo que está pasando vamos a ver cuando a ella le toque hablar ahorita o no sé a qué horas el programa donde ella sale a qué hora que se infiltra a las seis de la tarde no sé entonces vamos a ver qué pasa porque ya yo me imagino o o o o el empleado de 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 que tienen que ver las ratas el problema es no 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 eso no tiene que ver con eso usted me ha pagado pero yo no sabía dónde sale dinero eso igual que usted le invita a que usted se le ha animado lo viene ella familia en tal lado entonces no tiene que ver con eso pero si ella con eso ahora deja mucho que decir después de todas esas declaraciones que ella dio quizá dejándose lleva del gusto ahora porque dicen a por corazón le pagaban tanto a esta muchacha doscientos mil pesos por así un programista que quizá no cogía 100 100 mil views porque el programista ahora que se está dando a conocer y se está dando destacar porque al trabajo tienen varios años ya trabajando y no todo no todo empieza de un momento como este programa que quizá en uno o dos años ya bate en la palestra pública como pero estamos estamos pero quien sabe todos los años ya van cuatro entiendes y ahorita la gente veis el programa mira está rompiendo pero ya tiene un ya tiene un tiempo metiendo mano y eso es lo que está pasando con con este señor que la máxima la máxima la máxima tiene dos años exacto si un desde la pandemia fue que yo empecé a ver ese programa o sea que veía a ti te gusta la porquería no 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 que lo veía porque yo no lo voy a dar cuenta que la sinceridad en este no que lo veo que lo lo veía en las redes por ejemplo yo lo hago así pero aunque tú le vaya haciendo así te sale aunque tú vayas siendo así viendo aunque tú dure un dos segundos cruzando lo ve y esto oh pero mira fulano el color verde que ellos tenían atrás de fondo como por eso no lo veía yo y la silla de diferentes colores los power engine a mí no me gusta sí porque ellos tenían de la silla de los gays entonces la tenía de diferente color porque la gente cree que con la silla va a ser algo igual que el fondo de aquí el contenido que usted tiene que ver el contenido contenido que se hable pero no que yo lo veía pero la gente lo puede hablar es todo lo que le llega a la boca no claro llegaba y va a varias 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 entrevistas así que fueron ahí el mismo don miguel o llegó ahí a ese programa y yo hubiese entrevistas ahí y ya entonces eso es lo que pasa bueno realmente es un tema muy delicado muy delicado este tema muy delicado este de de propietario de la máxima yo había visto en las redes sociales algunos comentarios en donde hay que tener un poquito de cuidado de muchísimos propietarios ya sea de pequeñas o grandes empresas que en este tipo de cooperativas han tenido su fraudecito en donde se han dejado llevar de lo que es la obtención a veces los dueños no saben exactamente la obtención del dinero y cuidado con algunas firmas que se mueven recuérdense que una ajustación a este tipo de personas con una gran cantidad de dinero ya viene lo que es una investigación completa y concreta de los movimientos que este señor tenía dentro de esta cooperativa y que a la cooperativa ya tener lo que es una mala experiencia con lo que fue como mencionaba Ernesto Rafa Rosario es un tono de investigación un poquito más amplio ya que o puede ser que la cooperativa lo haga para zafarse de algo o si o si está operando un nivel dentro de esa cooperativa en donde tanto él como otra persona haya podido hacer este tipo de fraudes como dicen los muchachos con una simple firma un simple combinación o sea con el cajero con el servicio al cliente que tú tengas o un contacto ahí puede sacar dinero fácilmente pero recuerden que estamos ahora mismo en un gobierno que es transparente y que chin a chin nos estamos dando cuenta de las cositas que van haciendo por detrás pero vamos a esperar a ver cómo va a llegar esta investigación si realmente fue fraude o la cooperativa puso como quien dice otro huevo en el medio como cuando Rafa Rosario no hay otra cosa que él puede ser dueño de la cooperativa y le jueguen la pica los administradores porque eso va a ser negocios que han caído y es por los administradores asociados con un cajero asociados con fulano y cuando le tapan el lío el dueño se queda en el aire no entiendes puede ser esa parte porque no queremos ser amarillistas y está dando el dueño la máxima si yo creo que es lavado del tipo no vamos a esperar que las investigaciones y si él sale culpable o quién es el culpable porque yo he visto entidades que le hacen fraude y muestran el culpable que no es el dueño siempre es una cajera una cajera de fulano que se llevó un millón la cajera de fulano de la agencia que sacaba matrícula por tanto un desfalco de tres millones en cuatro vehículos no entiendes y el dueño tiene que ver con eso y ya lo que es cano tiene ese muchacho eh atención amables se oye aquí eso de este está de devolvado de este que me mandan aquí a decir eso está devolvado señores te lo sosobroso ya eso sobra pues bien y hay que ver no podemos hacer leña de árbol caído saludo rudelania cómo está todo bien me alegro y cuando la boda saludo no lo sabe ok no lo sabe la mídia